Oye loca, ven pa'ca Oye loca, ven pa'ca Oye loca, ven pa'ca Muévelo, muévelo sin parar Si tu quieres que te comas toda, abre la pierna, dale Si tu quieres que te comas toda, abre la pierna, dale Si tu quieres que te comas toda, abre la pierna, dale ¡Vamos! 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 That was in chain number 233, Fuego. And up next is 234 With the Lyric line, this is Sweet Child